Hola a todos, 11 y 30 de la noche y acá seguimos informando de lo que fue la victoria de Colombia ante Brasil en Copa Davis. Por primera vez los derrotamos. Las claves de esta confrontación y de la victoria definitivamente fueron Daniel Galán y Alejandro González. El primero, un joven de 21 años, le dio dos puntos a Colombia. El día viernes derrotó a Guillerme Clezar, remontando un set de desventaja. Y luego, este sábado, con la serie abajo, 1-2, derrotó a Tiago Montello, 125 del mundo. Una de las victorias más importantes de la carrera de este colombiano. Luego, el quinto punto, Alejandro González llegó y sentenció la serie en dos parciales. Le ganó a Joao Pedro Sorgi por 6-3 y 7-6 y así puso a Colombia por sexta vez en el repechaje para el grupo mundial. ¿Qué más se puede decir de esta serie? Bueno, Santiago Giraldo no estuvo en su mejor ritmo, por eso decidió no jugar el quinto punto. Los doblistas tuvieron un encuentro muy difícil, lastimosamente perdieron ante Melo y de Moliner, Melo número uno del mundo. Pero lo importante es que es un equipo y que Colombia ganó. Entonces estaremos viendo pronto desde otra serie de Copa Davis en el mes de septiembre, sea aquí en Colombia o en el extranjero. De antemano, dar las gracias a nuestros patrocinadores, Civi Deportes y JET Colombia, empresas que hacen posible que estemos acá. ¡Chao!